Muchísimas gracias, y oiga, vámonos a a nuestra sección, ya saben, nuestra sección gustada, nuestra sección muy gustada, el de arte y cultura con mi estimado Paco Alzaga, hasta allá, hasta el otro lado del estudio. ¿Qué tal amigos? Soy Paco Alzaga, aquí en Noti trece de Cancón Informa, bueno, y efectivamente, hoy tenemos una gran información, y muy variada, tenemos a Clay Yao con lo que es modelismo y escultura, y palabras de Ariosto Otero, contra muralismo, contra paredismo, y la cápsula de I Am An Artist de Claudia López Cruz, con María Félix. Vamos a los videos y regresamos con más. De tus manos artesano amasando, del barro, arcilla u otro material creando. Es así como Clay Yao Almazán, modela usando diferentes materiales y apoyándose con otros, plastilina, arcilla, papel maché y ahora, con fumi moldeable. Ha expuesto en su ciudad natal, Veracruz, así como en la Ciudad de México, y sobre todo el de haber ganado entre miles de participantes, ser uno de los cinco ganadores para exponer en el Festival del Mundo de Tim Burton, esto en el año 2017. Antes de la contingencia del COVID, exponía en Expo Arte Artesanal y Cultural, ya para este año 2021, se le puede encontrar en el Parque Lumpakul, los fines de semana. Tlay Yao crea hasta en sí mismo, realizando caracterizaciones. Parque Lumpakul, los fines de semana. Parque Lumpakul, el balón de Loch la compañía de undermote la Parque Lumpakul y la растación de Paredismo contra muralismo. Oriós Totero anunció meses atrás, en este año 2021, que la Secretaría de Cultura de la Federación no hace nada para defender el muralismo mexicano Mientras sacan convocatorias, dependencias para crear paredismo El ente político ve por mientras en su periodo, pero no ve hacia el futuro El ente político ve su periodo participativo sin ver hacia el futuro y continúa la esencia milenaria del arte monumental mexicano El muralismo no son paredes pintadas, de que el muralismo no es graffiti, de que el muralismo no es arte urbano, es muralismo Y el muralismo nuestro es el arte milenario de México para la humanidad, como me gusta decirlo a mí, y como es la realidad 3.700 años de muralismo es lo que estamos hablando Si estamos en los 100 años del muralismo vasconceliano, pero los mejores muralistas fueron los mayas y los aztecas Y ahí viene esta misma técnica también, de los estucos esgrafiados En diciembre de 2015, el Congreso mexicano votó a favor de la iniciativa para crear la Secretaría de Cultura Presentada por la Presidencia de la República en septiembre Esta Secretaría tendrá como misiones principales garantizar el acceso a la cultura, conservar el patrimonio cultural e histórico y estimular la creación artística Las llevará a cabo a través de las numerosas instituciones culturales que se han creado en México desde comienzos del siglo XX María de los Ángeles, Félix Guareña, nació un 8 de abril de 1914 en Álamos, en el estado de Sonora Conocida por el sobrenombre de La Doña, a partir de su personaje en el film Doña Bárbara, en 1943 También conocida como María Bonita, gracias a la canción compuesta exclusivamente para ella como regalo de bodas por el compositor Agustín Lara María Félix, una de las mujeres que ha dejado huella por su trayectoria, la controversia, una mirada altiva Siempre levantando una ceja será recordada por su belleza, su carácter y sus frases célebres Casi recién llegada a Ciudad de México, el director de cine, Fernando Palacios, le preguntó a María en plena calle que si le gustaría hacer cine Ella respondió de forma directa Si me da la gana lo haré, pero cuando yo quiera y será por la puerta grande Y efectivamente, la puerta grande no tardó en abrirse Y en 1942 rodó el peñón de las ánimas al lado de nada más ni nada menos que Jorge Negrete Si bien el éxito le llegaría con Doña Bárbara, un personaje que a partir de entonces interpretaría delante y fuera de cámaras Dura, altanera, dominante, desafiante Y lo que definía como hembra macha por sus movimientos y su forma de hablar Dulce Ay, ay, ay mamacita linda Y como lo meneas lo bates, que es sabroso el chocolate Para menearlo y batirlo, la más vieja de tu casa, que era chocolatera de oficio Basada en la novela de Rómulo Gallegos, en la que encarnaba a una mujer soberbia, temperamental y devora hombres Fue su tercer película y gracias a ella, María Félix se ganó el sobrenombre de La Doña Y su fama se disparó Cinco puntos a recordar de nuestro personaje del mes Uno, María Félix fue una diva del cine mexicano de oro Grabó más de 40 largometrajes en lugares como México, España, Italia Dos, nadie puede negar que fui la actriz que desafió de manera continua las normas establecidas Y evitó siempre ser encasillada en un cine que bordeaba de forma continua los estereotipos de la época Tres, en 1981, la Academia Mexicana de Ciencias y de Artes Cinematográficas Le otorgó un Ariel especial como reconocimiento por su dilatada y fecunda trayectoria cinematográfica Así como por su aportación al panorama interpretativo mexicano Cuatro, trabajó con los grandes directores de la época como Emilio, el Indio Fernández, Ismael Rodríguez, Roberto Galvaldón, Julio Brancho, Emilio Gómez Muriel Al igual que con extranjeros como Luis Buñuel, Jean Renoir, Luis César Amodori y Camín Galón, entre otros Y cinco, actriz de corazón que gozaba Pues bueno, hoy tenemos este viernes un poco variado la información de arte y cultura Y hoy cumplimos en el estado de Quintana Roo como el estado de Baja California Cuarenta y siete años de existir como territorio Bueno, esto ha sido todo por hoy y nos vamos y nos seguimos viendo aquí Sigan en Noti 13 ¡Gracias por ver el video!